Comenzamos con las 5 noticias, la primera relacionada al ex ministra de Desarrollo Rural. Estamos hablando de Nemesia Chacoyo, va a ser citada en los próximos días por la Fiscalía, por el tema Fondo Indígena. Veamos. El fiscal general Ramiro Guerrero anunció que la ex ministra de Desarrollo Productivo, Nemesia Chacoyo, será convocado en los próximos días a declarar en el marco de la investigación por el caso de malversación de recursos económicos del Estado en el Fondo Indígena. Seguro se la va a convocar en próximos días. Qué bueno que tenga predisposición. Se la va a convocar en próximos días, seguramente. Chacoyo estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Rural desde el 22 de enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015. Fue removida del puesto poco después de que la interventora al Fondo Indígena estableció un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos. En febrero de 2015, ya el Contralor General de Estado detectó un posible daño económico de 71 millones de bolivianos, el cual es investigado por el Ministerio Público. Esto está en proceso de investigación. Esta jornada el Contralor General del Estado hablaba de que no se hizo una auditoría porque no se contaba con los documentos, se hizo una revisión, una supervisión, por ello se procedía también a una intervención sobre todos los proyectos y los recursos que se habían destinado en el caso del Fondo Indígena. Y se hablaba de convocar a las principales autoridades y el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, lo mencionaba. Se va a convocar a la exministra Anemesia Chacoyo y existe predisposición para poder seguir con las investigaciones en el caso Fondo Indígena. Doria Medina andaba persiguiendo a Anemesia Chacoyo, ha aparecido y parece que ahora sí va a declarar como corresponde. Qué bueno que lo haga, qué bueno que dé la cara, qué bueno que ponga en evidencia cuál es su comportamiento, cómo se ha manejado con este tema, para que quede claro que la investigación va a fondo y no está con tonterías la gente de la Fiscalía y que no hay ningún tipo de protección política para la exministra de Desarrollo Rural. Es muy bueno que haya aparecido, estará tranquilo su persecutor, ya la maltrató de alguna manera hace muchísimo tiempo, cuando se refirió a una hija suya menor de edad, cometió una torpeza mayúscula que le costó una pedida de disculpas. Además, bueno, Doria Medina es un hombre torpe, sin matices, no le falta juego de cintura, ya lo sabemos. Y nos parece muy bueno que Anemesia Chacoyo declare y cuando declare seguramente, bueno, vamos a estar a la expectativa y diremos nuestra palabra luego de escuchar su comparecencia ante los estrados, ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público. Recordemos también, Julio, el proceso que sigue, la interventora del Fondo Indígena está recogiendo la información en los proyectos en Canadá de las Comunidades, cuántas veces le hemos invitado y ya ha dicho que todavía no va a asistir a los medios de comunicación, sino hasta el informe que presenta, tenemos entendido en el mes de agosto. Entonces, esto va a ir en relación también a las mismas investigaciones que sigue el Ministerio Público sobre este tema. Vamos con... La liquidadora debiera informarnos alguna cosita, ¿no? Estamos un poco en la nebulosa hace bastantes semanas. Nosotros hemos venido insistiendo sistemática y permanentemente sobre el asunto. Vamos a seguir con la información y las cinco noticias del día son las 21 horas con 44 minutos. El gobierno elabora dos decretos en función del diálogo que se obtuvo con la Central Obrera Boliviana. Hoy habló el Ministro de Educación, Roberto Aguilar, sobre este tema. El gobierno nacional prepara dos decretos supremos en base a los acuerdos con la Central Obrera Boliviana que serán puestos a consideración del gabinete este miércoles. Las normas estarán relacionadas a la no aplicación de la situación de Enatex a otras empresas estatales o privadas y a la protección de los derechos laborales, según informó el Ministro de Educación, Roberto Aguilar. Para poder ya presentar y hacer que a través de CONAPES se tengan los decretos listos, los decretos comprometidos en torno al tema del esclarecimiento del decreto 2765 en que no tiene ningún alcance a otros sectores públicos ni privados, el aspecto referido a que toda empresa que estuviera trabajando en el contexto del Estado y que estuviera en el marco laboral de la Ley General del Trabajo continuará, ninguna migrará ni se transformará en entidad diferente. Y el otro decreto supremo referido a los alcances de la cobertura de protección a los trabajadores en todos los ámbitos públicos y privados para que no se aplique ningún criterio de la 2765. En un ampliado de lente matriz de los trabajadores, se determinó suspender las movilizaciones y medidas de presión luego de los acuerdos con el Gobierno Nacional, aunque mantienen su estado de emergencia. Algunos aspectos destacados son la abrogación de la Ley del Funcionario Público y la elaboración de una nueva norma, la contratación de 180 trabajadores de Enatex bajo la Ley General del Trabajo, además del restablecimiento de mesas de trabajo para modificar la ley de la empresa pública y de la ley de pensiones. El aspecto de los 180 es un tema que se lo está analizando el día de hoy. Hay que dejar en claro que no hay ningún aspecto de compromiso en torno a temas de ubicarlos en uno u otro lado. Esto fue un planteamiento que se hizo y se analizó dentro de la mesa de diálogo y quedó pendiente a ser solucionado el tema del régimen laboral. Seguimos sobre este tema. Tenemos la explicación en el tema de Enatex de la exministra Teresa Morales, pero ya en relación al problema que ha tenido durante estas dos o tres semanas, Julio, se va a conocer mañana esos dos decretos en función del diálogo que han tenido con los dirigentes de la central obrera boliviana. Hoy también hubo un ampliado de la Federación de Fabriles y el punto en el que todavía no se han puesto de acuerdo porque se tienen sí avances importantes es el tema de la contratación de los 180 funcionarios, trabajadores de Enatex que pasarían ahora a Enatex, pero en qué condiciones, lo habíamos explicado la pasada jornada, si es con la ley general del trabajo como pide la dirigencia de la central obrera boliviana y eso respaldado por los Fabriles, o la explicación del gobierno que no es posible que se hable de una normativa transitoria, ver la sostenibilidad de esta nueva empresa que empiece a generar utilidades y luego ahí estaríamos empezando ya a tratarlos con la ley general del trabajo. De esta forma no se estaría corriendo riesgos para la sostenibilidad de la nueva empresa, hablamos de Enatex. Esperemos que esto se desarrolle mañana, todavía los trabajadores están en emergencia, sin embargo han suspendido sus medidas de presión. Parece que se ha dado, hoy día se han dado pasos significativos y creo que estamos más cerca de la solución que del principio del conflicto, y es bueno esperar un día más, a mí siempre me gusta hablar sobre los hechos concretos y no sobre las suposiciones o las conjeturas, ya saben, entonces cuando esto suceda, que parece que va a suceder en las próximas 24 horas, seguramente vamos a tener un panorama completo para describir y explicar. Conociendo los dos decretos que se van a abordar además, se van a conocer mañana en la reunión en gabinete. Tema número 3, está relacionado al informe que ha presentado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC por sus siglas en inglés, sobre el monitoreo de cultivos de coca en la gestión 2015. Veamos. En 2015, la superficie de cultivos de coca a nivel nacional se redujo en 1%, alcanzando 20.200 hectáreas. Segundo, la superficie con cultivos de coca registradas en los yungas de La Paz fue alrededor de 14.000, en el trópico de Cochabamba alrededor de 6.000 y en las provincias del norte de La Paz de 150 hectáreas. Recordamos que estos números están redondeados a las centenas. Tercero, con 11.000 hectáreas de cultivos de coca racionalizados, erradicados, se logró una reducción neta de 200 hectáreas. Cuarto, se estima que la producción de hoja de coca secada al sol en Bolivia se redujo en 2% en los últimos dos años, alcanzando 32.500 toneladas. Sin embargo, hay evidencia que la producción de hoja de coca se está subestimando en los yungas de La Paz. Quinto, en 2015, en Bolivia, se registró la menor superficie de cultivos de coca desde que la 1DC empezó a realizar el monitoreo de cultivos de coca en el país, 2003, es decir, en los últimos 13 años. Esos fueron los resultados que presentó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el informe de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia en la gestión 2015. Participaron de esta presentación el canciller del Estado, David Choquehuanca, y los ministros de Desarrollo Rural y Tierras, a César Cocarico y de gobierno Carlos Romero. Una tendencia es que en estas tareas hemos mantenido también invariable una voluntad, una decisión como política de Estado del Estado Plurinacional de Bolivia y una acción materializada en los hechos de un potenciamiento permanente a las tareas de lucha contra el narcotráfico, de, entre otras, actividades inmersas en este objetivo, reducción de cultivos de hoja de coca. Y esa voluntad política y ese esfuerzo materializado se concretizan en el hecho de que hemos seguido potenciando nuestra tecnología, lo vamos a seguir haciendo, hemos seguido destinando crecientemente recursos económicos del Estado Boliviano y hemos seguido desplegando un sinnúmero de acciones en el marco de la estrategia de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico y de regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Otros datos que se brindaron fueron, por ejemplo, que el valor de producción de la hoja de coca en Bolivia se estimó en 273 millones de dólares, lo que representa una disminución del 3% en comparación con la gestión 2014. En el país hay dos mercados autorizados en la venta de la coca. En el país existen dos mercados autorizados para la compra-venta de la hoja de coca. El mercado de Villa Fátima, donde se comercializa la hoja de coca de los yungas de La Paz y de las provincias del norte de La Paz, y el mercado de Sacaba, donde se comercializa la hoja de coca del propio de Cochabamba. Del total de la producción de hoja de coca secada al sol en 2015, equivalente a 32.500 toneladas métricas estimadas en 2015, en los mercados autorizados, según datos del gobierno, se comercializaron 21.201 toneladas métricas, equivalentes al 65% de la producción estimada de hoja de coca en Bolivia. Por consiguiente, se deduce que el 35% de la producción total de hoja de coca no se comercializó en los dos mercados autorizados. La ONU-DC destacó que desde el 2003, año en que la oficina ingresó con la labor de monitoreo, la reducción de cultivos haya llegado al 35%. El informe detalla que en los yungas de La Paz se cultivaron 14.000 hectáreas, en el trópico de Cochabamba, 6.000 hectáreas, un total de 204 hectáreas cultivadas en áreas protegidas y 150 hectáreas en el norte de La Paz. El informe que ha presentado la ONU-DC era muy importante tomando en cuenta cómo se está manejando el tema de la producción de coca en el territorio nacional. Ha estado presente el canciller, el ministro de gobierno, se ha tomado con, viene plástico, si lo decimos de esta forma, estos informes y también el compromiso para seguir trabajando en el tema de la erradicación de la hoja de coca. Desde el año 2003, que está en territorio nacional, está con este monitoreo, la ONU-DC, de las Naciones Unidas, únicamente, se ha tenido la menor cifra, si ponemos en hectáreas, 20.200 zonas hectáreas. Si bien existe una reducción del 2014 al 2015 de 1%, son 200 hectáreas, aunque se haya erradicado 11.000, es la cifra más baja en cuanto a las hectáreas cultivadas de hoja de coca que se tienen del territorio nacional. Esto se compara con los otros dos países que producen. Por ejemplo, Julio, Colombia está con 69.000 hectáreas, Perú está con 46.000 hectáreas y Bolivia está con 20.400. ¿Bolivia cuánto? 20.200. Estaba en 20.400 el 2014. Según este informe, son 20.200. La ley 1008 establece cerca de 12.000 hectáreas. No me equivoco. Las autoridades en esta oportunidad, las autoridades nacionales decían, sí, estamos modificando, actualizando la ley. Se va a tener una ley de lo de coca y lo otro que tenga que ver con el narcotráfico y se va a hablar de un porcentaje mayor, se hablaba de 14.000, 16.000, incluso 20.000. Bueno, eso está sujeto a un trabajo de investigación que se está realizando y el tratamiento como corresponde. Hasta fin de año se espera. Pero esta es la reducción y esos son los datos. No tengo opinión sobre temas de erradicación, de interdicción, de control político que hace el imperio a través del dispositivo narcotráfico, porque yo en eso soy más liberal que los liberales. Yo creo en la despenalización absoluta y en el consumo abierto de las drogas en los mercados internacionales para que este negocio deje de ser tan perverso y tan violento. No creo. Yo creo en García Márquez desde 1986 que dijo que la lucha contra el narcotráfico en todo el planeta, en todos los órdenes, es un fracaso absoluto, es un pretexto para hacer política internacional represiva a partir de los intereses del imperio y por lo tanto no conduce a ninguna parte. Que erradicas allí, que siembras allá, que tantos cultivos, que la 1008, no, yo no creo en eso. Es una posición estrictamente personal mía, es mi criterio. Estoy en la línea de la despenalización absoluta, en la apertura de los mercados mundiales y en la autorregulación de la ciudadanía mundial acerca de sus consumos y sus posibles adicciones. No creo en la lucha contra las drogas, que es un histórico fracaso durante más de 4 o 5 décadas, como lo venimos comprobando diariamente. Lucha contra el narcotráfico. No estoy diciendo a drogarse muchachos, no, no. Pero creo que esta no es la manera. Yo me acuerdo del documento que escribió Gabriel García Márquez en 1986, que dijo más o menos esto, esto no funciona por este lado, habría que ir por este otro. A los norteamericanos no les conviene, les interesa muchísimo usar esto como dispositivo de control político. Antes era la lucha contra los comunistas como niños en los 60-70, ahora es la lucha contra el narcotráfico. Esto le iba a decir, ¿cuántos años ha estado esta política de Estados Unidos, el tema de lucha contra el narcotráfico, para toda la injerencia que se ha cometido en los países? Hoy se habla también de lucha contra el terrorismo, ya en el otro espacio, y son formas que el país del norte siempre ha utilizado dentro de esta política represiva a nivel internacional. Pepe Mujica, por ejemplo. Ha legalizado el consumo de la marihuana de manera controlada, y creo que eso es mucho más sano y más saludable en todos los sentidos para una sociedad. Desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista del equilibrio emocional y psicológico de la ciudadanía, etc. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Grande Pepe. Habría que seguir su ejemplo, por lo menos con la marihuana. Es mi criterio absolutamente personal. Seguimos revisando las noticias. 21 horas con 58 minutos, noticia número 4. Le invitamos a que usted también se comunique, 715-27968, para compartir también sus opiniones a través de este espacio. Hablamos acerca del silala, porque Chile ha pedido un año, un año para la presentación de su memoria, y Bolivia tendrá otro año, estamos hablando del 2018, para la contramemoria. Estos plazos, estas determinaciones, se las conocí a través de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Hoy también habló Heraldo Muñoz sobre este tema. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, comunicó que la Corte Internacional de Justicia de la Haya definió los plazos procesales que Chile y Bolivia tendrán para la presentación de su memoria y contramemoria, respectivamente, en el juicio que el vecino país le instauró a Bolivia por las aguas del silala en junio pasado, solicitando que el tribunal declare al silala como un río internacional. Chile tendrá un año para presentar la memoria y Bolivia dos años para la contramemoria. Chile tendrá un año, ¿no es cierto?, y bueno, seguramente ellos en ese tiempo harán los esfuerzos para tratar de convertir una canaleta en un río, ¿no es cierto?, es decir, yo no sé qué harán, tendrán que recurrir a físicos, cuánticos, o a, no sé, un fenómeno natural nunca antes visto. Yo no sé de qué otra manera va a ser Chile. Por eso probablemente también el plazo es tan extenso, ¿no?, generalmente cuando uno tiene los elementos probatorios tan elementales como decir, este es un río, yo no sé, Chile necesita un año para hacer algo, no sé qué harán, no tengo idea. El pasado 7 de junio, el presidente Evo Morales comunicó la decisión de presentar una contrademanda acusando a Chile del uso ilegal de las aguas del silala, dado que según los parlamentarios bolivianos, nuestro país cuenta con los argumentos necesarios para desmontar la teoría chilena de que se trata de un río internacional y no un manantial como sostiene el Estado boliviano. Tenemos muchísimos argumentos, no solamente históricos, tenemos argumentos técnicos que probablemente en el transcurso de este tiempo van a ser profundizados, van a ser probablemente mucho más perfeccionados, pero también están los argumentos legales, jurídicos, porque este no es un tema que es de hace poco tiempo, estamos hablando desde 1886 prácticamente, que el tema de las aguas de los manantiales y de los bofedales bolivianos están en controversia con Chile. No, es decir, basta con estar en el lugar para constatar que se trata de agua que está brotando de debajo de la tierra, eso no se llama río, perdón, eso es un manantial, o sea, son ojos de agua que… casi un centenar de ojos de agua que acumulan una gran cantidad de agua, que de no ser por la intervención de la mano humana, de ingenieros, de constructores que han hecho esos ductos, esa agua nunca jamás se hubiera podido trasladar, se hubiera podido mover, esa agua estancada, como cualquier manantial. En su momento el presidente lo había dicho, Chile no estaba preparada y por eso era la solicitud de los representantes, la delegación chilena ante la Corte Internacional de Justicia para pedir un año y que se pueda presentar la memoria. Estamos hablando del 2017, en julio del 2017 tienen que presentar y luego viene otro año hasta julio del 2018 para que Bolivia presente la contramemoria, fecha en la que también autoridades han mencionado que van a presentar una contrademanda por el uso de las aguas del Silala. Me llamaba mucho la atención aquello que decía el presidente de la Cámara de Senadores. Chile tiene un año para justificar que esos canales, esa canaleta es un río internacional, aunque ahora hablan de un curso internacional para tratar de ir buscando el argumento jurídico y presentar su demanda. Eso en instancias judiciales ya. Me impresiona la falta de seriedad y la falta de manejo de tiempos de parte del gobierno de Chile. Ha hecho un temendo escándalo sobre el Silala, toda una operación mediática para apantallar, no sé, para conseguir qué tipo de efecto político interno. Ayer ya empiezan a retroceder y a decir, no, ya vamos solo hasta la frontera, ya no vamos hasta el origen y ahora salen con qué un año. ¿Cuándo la política exterior chilena ha sido tan poco seria, tan inconsistente, tan frívola? A mí me parece verdaderamente fuera de lugar esto. ¿A quién le están tomando el pelo? Le están tomando el pelo al pueblo chileno. Le están diciendo cosas que finalmente van a hacer de mala manera porque se han dado cuenta que esos argumentos se van a acabar muy rapidito y no van a tener cómo soportarlo. ¿Cómo van a soportar esa demanda? Se han metido en camisas de 11 varas los chilenos y ya se han dado cuenta que se han metido en esa camisa de la que les va a ser tremendamente complicado salir. ¿Qué memoria van a presentar? Lo ha dicho con claridad el presidente del Senado, José Alberto González. No hay río. Hay unos manantiales. Hay unas cosas que se llaman bofedales. Se hablan de ojos de agua. ¿Qué tienen que ver? A ver, yo los veo realmente en problemas. Realmente en problemas. A ver, vamos a ver cómo, qué tipo de artilugio fabrican para salir del paso y, bueno, instalarse la Corte Internacional de Justicia de manera medianamente coherente. Están haciendo el ridículo, ¿eh? Y se lo están perdonando en Chile a la presidenta Bachelet y al gran Heraldo Muñoz, que de canciller realmente es verdaderamente un químico industrial, ¿no? Porque de canciller tiene cada vez menos. Me parece impresionante lo que está haciendo Chile con este tema. Vamos a seguir revisando las informaciones. Noticia número 5. Preste mucha atención. El ministro de Obras Públicas ha informado que se busca retomar las negociaciones con Perú, con Brasil, para el tren bioceánico. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, informó que el gobierno espera la posesión de las nuevas autoridades de gobierno del Perú y Brasil para que de esa manera se retomen las negociaciones para la construcción del tren oceánico-atlántico-pacífico. Estamos todavía un poco paralizados por el tema del cambio de gobierno en Perú. Vamos a retomar las notas que hemos enviado a Perú. Además, el titular de esta cartera señaló que se prevé tener videoconferencias con el gobierno de Brasil para retomar las negociaciones del tren bioceánico. Con el tema de Brasil estamos a la espera de que puedan contestar a las respuestas que hemos enviado por escrito y bueno, en una próxima reunión seguramente vamos a través de videoconferencias continuar con el tema técnico y las negociaciones que queremos formalizar a través de convenios multilaterales. Quedó pendiente, es importante el tren bioceánico para Bolivia y esta propuesta que ha presentado porque así pasaría por territorio nacional. Recordemos que se estaba obviando a Bolivia y simplemente se hablaba entre Brasil y Perú. La opción que Bolivia presenta es más corta, menos costosa, se tenían importantes avances con los gobiernos de Perú y Brasil, pero como se presenta este cambio, pues se está postergando, se van a retomar las negociaciones y esto sí significaría integración para el territorio nacional. Además, recordemos también que existía negociaciones con China. Así que veamos cómo nos va en este tema de negociaciones. Veamos la nota que dejaste pendiente, Gabriela, por el tema de la coca, sí, que había una otra nota que estaba colgada ahí y suspendida en el aire, ¿no? Gracias por recordármela. Pero dale, por favor. Bueno, pero es así, ¿no? Nota número 3. Estaba relacionada, lógico, al tema de la presentación del informe de la A1DC sobre el tráfico, sobre el control y cultivos de coca en el territorio nacional. Y también las autoridades sobre ese tema han mencionado que se va a priorizar la elaboración de la nueva ley de la coca para el segundo semestre del 2016 y su tratamiento ya podría realizarse el 2017. Veamos. La ley 1008 vigente en Bolivia establece que en el país la producción de coca no podrá exceder las 12.000 hectáreas. El Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas estableció que se requiere 4.705 hectáreas para el consumo tradicional. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la superficie del arbusto llega a 20.200 hectáreas, cuando en 2014 fue 20.400. En el órgano legislativo se espera la nueva ley de la coca consensuada entre los productores de los yungas de la paz y el trópico de Cochabamba. El proyecto tendría que estar listo hasta fin de año. En diferentes artículos están poniendo desde todo ese control social, el cato de coca, cuánto por cuánto metro y cuánto tiene que ver en consumo. Todo es lo que están viendo, hermanos, porque ¿quién sabe para preparar la ley? El verdaderamente productor de coca sabe las normas, cómo se prepara desde la plantación, desde el chaqueado, la plantada deshiervada, todo el mantenimiento, todo el control social, a cuántos metros. Entonces, eso está en manos de ellos, hermanos, hermanas, yo no puedo exagerar. Entonces, claro, soy productora de coca, pero nuestras bases es lo que saben, cómo es lo que están preparando. Desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se anunció una nueva ley integral de la hoja de coca en reemplazo de la vigente 1008, además de otra norma específica para las sustancias controladas destinadas al narcotráfico. Sin embargo, la oposición ve un fracaso la erradicación de la hoja. Nosotros creemos que debería haber una ley que controle la extracción de la hoja de coca y el lugar donde va la hoja de coca. Sin embargo, no vemos una voluntad política de parte del presidente Evo Morales de querer controlar a dónde se va la hoja de coca. En estos momentos nosotros creemos y es necesario que se tribute por vender la hoja de coca y también creemos que es necesario de controlar a dónde se va la hoja de coca. El presidente del Senado, José González, afirmó que en el Código Penal que elabora la Cámara de Diputados y Senado habrá un acápite al respecto de los delitos que emanan de la actividad ilícita como es el narcotráfico. Dedicado justamente al tema de tenencia, consumo, microtráfico, tráfico, ¿no es cierto?, que son figuras penales, ¿no es cierto?, y que también están siendo consideradas. Entonces, solamente en el curso de los próximos meses estaremos trabajando estos temas y, bueno, seguramente coadyuvará las tareas que se hacen para interdicción. Este tema ya lo hemos abordado y era importante que usted también lo conozca. Vamos a una breve pausa, Julio, al retornar tenemos música en el programa. Vamos a hablar de Eric Clapton, excepcionalmente dos canciones en este programa.